El llamado Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado en la Cámara de Diputados. Tras varias horas de receso, la noche del martes reinició la sesión en San Lázaro. Un debate que fue interrumpido una vez más por la falta de acuerdos al interior de la mayoría de Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y que retrasó una hora más el debate. Cerca de la madrugada, la coalición Juntos Hacemos Historia, logró un acuerdo y echó a andar su mayoría para aprobar la reforma a seis leyes secundarias que modificaron la estructura orgánica del INE y los organismos públicos locales, los OPLES. Han sido cuidadosamente elaboradas, no tienen, se los aseguro, ninguna violación a la Constitución. Y ellos que dicen que están anunciando que van a impugnar, que lo hagan, no van a ganar, porque estas reformas secundarias están apegadas a la Constitución. Si creen que haber votado en contra de la reforma constitucional iba a detener a nuestro movimiento o iba a herir de muerte a nuestro gobierno, se van a llevar un fiasco. Aquí estamos, más vivos y más fuertes que nunca. Sí, es el plan B ante una cerrazón y una falta de disposición a avanzar y a legislar en consecuencia. Nosotros reformaremos dentro de lo posible y las facultades que tenemos para hacerlo desde una reforma legal, para tener un INE en materia administrativa más austero, más justo, sin tantos excesos. Y creemos que es algo que le va a ayudar. La oposición, por su parte, mantuvo su rechazo a la reforma electoral del Ejecutivo Federal. Los sueldos de los consejeros pueden moderarse, modificarse. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a ellos solo les quedan 14 semanas en el INE. Pero ante el riesgo de dinero de fuentes indebidas y de la delincuencia, fortalezcamos al INE y al Trife. Son los asuntos que verdaderamente importan. Compactar la estructura orgánica del INE y de los soples no es la respuesta. ¿Por qué tanta prisa de aprobar una ley sin pasar por comisiones? A sabiendas de que la mayoría simple era una batalla perdida, abandonaron el Pleno, no sin antes advertir que impugnarán la reforma en tribunales nacionales e internacionales. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los tribunales, o en los juzgados, o en las instancias internacionales, o a donde tengamos que ir para defender el futuro de nuestro país. La oposición se retira. En las primeras horas de este miércoles, el plan B de la reforma electoral alcanzó a ver la luz del día al ser aprobado. En las calles, la gente consultada tuvo la última palabra. Los partidos políticos tienen unos presupuestos muy altos. Si nada más, en realidad, este consuma elecciones, hay cada seis años. Posteriormente, ¿qué hacen con el presupuesto que se le otorga, que es realmente dinero del pueblo? Tanto un consejero o cualquier puesto que ejerza una persona debe ser a través de nosotros como pueblo, a través de un voto. Lo que se estaba buscando es que se quitaran los privilegios a los funcionarios del INE y algunos otros puntos también relevantes. Y qué grave que se siga protegiendo a esas personas con esos excesos. Eso es muy grave para el país. Luis Francisco Soto, Canal 14. Luis Francisco Soto, Canal 14.